bienvenida doctora gracias por acompañarnos en esta ocasión y por orientarnos un poco sobre este tema en el contexto de la pandemia muchos niños tanto en nicaragua y a nivel mundial pues cada realizar sus estudios a través de internet en línea pero el uso de esta herramienta tecnológica que a muchos pues también nos facilita la vida también se ha convertido en una frustración tanto para padres y para los mismos niños y niñas que tienen que hacer uso de estas herramientas o brindar un mejor acompañamiento a sus niños y niñas en casa bien buenos días gracias por la oportunidad ha habido muchos cambios en todos con respecto a la pandemia y los niños no quedan exentos de estos no van a la escuela no tienen su rutina que deben tenían pues de alguna manera ya como un hábito no ven a sus compañeros de manera física tocarse jugar igual pasa con los docentes de no poder acceder directamente al niño de forma individual dentro del aula de clase poder saber aquel niño que no está atento a la clase acercarse a él y captar su atención dentro del aula hay tanta diversidad niños con déficit atencional niños con con alguna condición de discapacidad como trastorno del espectro del autismo con alguna deficiencia intelectual leve el hecho es de que esa misma población es la que tiene enfrente a la pantalla cuando las clases son virtuales entonces las consecuencias son graves si el equipo no hay una buena coordinación porque la frustración en los estudiantes va a llevar a a todas las vías tanto el estudiante los padres los docentes y las mismas instituciones que hay abandono de parte de los alumnos por no poder llevar estas clases en línea el tomar en cuenta desde todas las vías no solamente en el hogar porque no depende sólo de los padres el estar asumiendo muchos de ellos la parte metodológica la parte docente de la que no están capacitados mucho igual pasa con los docentes los docentes tal vez ellos tienen sus propias competencias en la área que dan no tienen las competencias para poder dar todas las clases y eso lo asume el padre los padres tienen que asumir las clases de danza las clases de inglés y todo sin tener las competencias en ella entonces una frustración no sólo el niño sino de los padres y si los padres están frustrados lo eso lo remiten al niño entonces es una cadena no podemos pensar sólo en el estudiante se pueden tomar muchas estrategias en base a mejorar esto en base a evitar caer en errores en los que puede tomarse medidas que más van más bien van a llevarnos a consecuencias negativas por parte del estudiante debe tener claro los horarios que debe hacer que se espera de los tiempos de corte que debe haber porque son saludables se recomienda que entre cada clase o asignatura se dejen 10 minutos o 20 minutos para que el niño pueda descansar tenga ese espacio de receso pero no es para que se vaya a conectar al teléfono y esto y hacer un videojuego no es para que vaya a correr por toda la casa no es para que se desconecte de la actividad que en ese momento tiene solamente desconectarse en ese momento de esta clase para pasar a otra asignatura para poder tener ese espacio de saber que terminó y que su cerebro se acomode a ese tiempo de que lo que viene y lo anticipe también tener los materiales y todo a mano para poder estar bien organizado doctora ya para cerrar esta pregunta cuánto tiempo es el ideal de que un niño debe prestarle a sus estudios en línea tomando en cuenta que muchos de estos niños no solamente tienen un que cumplir con una con una clase sino con dos hasta tres cuatro clases al día para que no resulte tan cansado como él como debe el maestro también distribuir el tiempo sobre todo tomando en cuenta en la hora de que el niño tiene que estar frente a una pantalla para estar en su clase un niño menor de ocho años el tiempo que te va a dar de concentración son 15 20 minutos entre menor edad menos tiempo de concentración entonces si el docente va a dar una clase en línea lo más son dos asignaturas las que puede hacer y 20 minutos de clase y otros 20 minutos de tarea y luego recibirla unos 40 minutos entre que estuvo con en línea conectado otros 20 minutos que va a dar la profesora para que haga una actividad por sí solo y luego conectarse unos 10 15 minutos más eso permite que realmente sea significativo el aprendizaje sea significativo los resultados que el docente va a recibir y luego tener sus 10 20 minutos de descanso para poder recibir la otra asignatura no es no es el cumplir con todo por eso decía que debe ser accesible en todo en los tiempos en sus propios planes que hace también tiene que ser en los materiales accesibles a todo a la diversidad que tiene ella como estudiante porque no todos van a aprender el mismo ritmo hay unos que tienen dificultades ya serias ya propias de un aprendizaje un poco más lento entonces si no toma en cuenta esto va a ir a un ritmo tal vez de cuatro y no de 10 o de 20 niños por lo tanto lo recomendable son dos asignaturas los tiempos de trabajo frente a la al dispositivo unos 20 30 minutos lo máximo tiempo de trabajo que el niño lo va a hacer solo y luego volverse a conectar unos 10 15 minutos para recibir la tarea pero luego cortar 20 minutos de descanso y luego a otra asignatura más de dos asignaturas de pronto el niño ya no va a poder dar y se frustra porque siente que no está aprendiendo que no está entregando como se espera que no está participando la forma rápida que él quisiera y ahí es donde empiezan los problemas limitantes que no estábamos listos para esto no tenemos las competencias no estábamos preparados y estamos de alguna manera inventando estamos proponiendo y haciendo cosas por ensayo y error y no es recomendable porque estamos trabajando con niños estamos trabajando con la mente de estos niños estamos trabajando con su motivación y podemos estar bloqueando un aprendizaje a futuro que va a repercutir en todos sus sistemas muchísimas gracias doctora por darnos su aporte es un tema bastante interesante y por supuesto esperamos que a los padres les haya servido por supuesto que estoy segura que si la orientación que usted les ha brindado a ellos para que puedan tener mejores resultados y brindar también un acompañamiento más oportuno a sus niños y niñas en casa gracias doctora con esta información vamos a estudios